10 y media 10 y media de la noche, ¿y fue difícil pasar la noche? No, no, la mayor parte de lo que hicieron ellos, esturramos un poco y nada más ¿Son de Bahía? Sí, sí, de Bahía Bien, y bueno, ¿y cómo se hace para soportar? Veo que están con el equipo de mate, sí Sí, el mate es fundamental Vinimos a las 10 y media, más o menos, 10 y media de 11 Y, pero bueno, todo sea por tratar de asegurarnos una entrada y poder llegar el domingo para el partido ¿De qué hora están chicas acá esperando? 11 y media 11 y media de la noche, ¿y cómo pasaron las noches? Con FIACA, pero bien Bien ¿Los agarró algo de la lluvia? ¿Los zafaron? Por suerte no, no, dieron lluvia, pero no, por suerte ¿Y cuál es la expectativa para el domingo? Y lo mejor, que gane River hoy ¿Desde qué hora están acá? 11 y media de la noche, más o menos Bien, ¿y cómo fue eso pasar la noche? No, bien, por suerte ¿Vale la pena por conseguir la entrada? Por River todo ¿Qué expectativa para el domingo? A ganar